¡Ah! ¡Perdón! ¡Pero Francisco! ¡Acagazo! ¡Aparece! 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 ¡Ai! 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 Y te recuerdas, Chalani, que el objetivo de su marítima está compuesto por puras mujeres! ¡Pura mujeres! ¡Como es Francis Gamboa! ¡El único marítimo! ¡Gamboa! ¡Ahí está! ¡No! ¡Nada, Marita! ¡Nada, nada, nada! ¡A donde Papuchi! ¡A donde mañana vamos a buscar el arroz chino! ¡Y para comunicarte con Papuchi! ¡Ceno, cuatro, doce! ¡Ocho, ocho, seis! ¡Siete, seis, trece! ¡Ahí que le quedó! ¡Jalani que sale jugando! ¡Rápido! ¡A la conducción! ¡La pegó! ¡Ah! ¡Primero Jane! ¡Primero Jane! ¡A cortar esa pegota! ¡Ahí que la tiene! ¡Luis Díaz! ¡Para Larry! ¡Ahí para Henry! ¡Hay que ser a Henry! ¡Nada! ¡La ponemos Parinka! ¡Ahí la altera derecho! ¡Para Pantera! ¡Parinca! ¡A la conducción! ¡Con Roma! ¡Nada! ¡La final para ese París! ¡Ahí que la tiene! ¡Roma! ¡Nada! 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 ¡No! ¡Nada! 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 para vencer nada ahí para y hay un vistazo del árbitro hay un vistazo del árbitro y hay una banda a favor del equipo de Martera Solami para habilidades de gol Solami y 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 Pone en la pizarra el tercero, aparece nuevamente el goleador, ahora de bandera le pegó, nada, 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 tsunami.